¿Qué gestión fue que hicieron los vecinos para poder lograr que comience a funcionar nuevamente el urbano? Bueno, nosotros los que nos presentamos a plantear esto, éramos cuatro personas en ese momento y veíamos que era una injusticia que se haya sacado el urbano con todo este tema de la pandemia, todo este asunto y que usted veía a la gente que andaba caminando con pibes y gente de edad y entonces entendíamos que a pesar de que nosotros teníamos vehículos, teníamos que ver a nuestros semejantes, es decir, verlos, esa necesidad, que había quedado medio pueblo sin ese servicio que era importante. Entonces decidimos empezar a hacer una campaña de firma y tuvimos éxito y fue bien aceptada por parte de la alcaldía y de la gente de la alcaldía y ahí seguimos adelante. Nosotros veníamos todos los jueves, que ellos se reunían, cuatro jueves seguidos creo que nos fue y siempre traíamos lista de las firmas que nosotros recogíamos por intermedio de comercios y bares y todos esos lugares y la gente empezó a decir que sí, que era necesario. Bueno, y hoy estamos acá planteando esto y con el apoyo importante y decidido que hemos tenido de parte de cada compañero Fabián un busqueazo y de la alcaldía misma. Claro, el tema que nosotros veíamos era que al sacar el urbano muchos pibes del colegio, incluyendo gente jubilada, los días de coro, días de mandado, días que tenían que venir el médico y eso, tenían que pagar un taxi porque el micro había dejado de funcionar y la gente, vos la escuchabas, muchos conocidos te decían que era platales lo que le costaba todo y bueno, y ahí arrancamos el movimiento nosotros, empezamos a levantar firma, después pedimos una audiencia con el alcalde y los concejales y nos aceptaron y ahí empezamos a venir todos los jueves con listas de gente que firmaban, vecinos que firmaban, que todavía están firmando y están muy contentos con que vuelva el urbano porque la verdad que era era muy común que se viera, era como una tradición ya que se estaba haciendo de ver el urbano pasar y tenía una alternativa aparte de no tener algo propio de un taxi y de tener el urbano de nuevo. ¿Conforme con la resolución a la que se llega? Sí, 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 hasta ahora la verdad que han sido todos, digo, siempre para adelante, mismo la alcaldía como la empresa que va a poner el micro, siempre para adelante, siempre solucionando los temas, siempre buscándole para adelante y no para atrás, no frenando, siempre para adelante. Bueno, Fabián, a una situación coyuntural que se da con el tema de la pandemia, bueno, y también una empresa que deja de hacer el servicio, se suma, bueno, digamos, otras cuestiones, contarnos un poco cómo surge todo esto y cómo reciben el reclamo de los vecinos que finalmente se cadena esta solución final. Bueno, primero, buenos días y saludo a toda la audiencia de Música en el Aire. Arranca todo esto cuando asumimos como concejales y alcalde con la noticia de que, bueno, la empresa de urbano iba a dejar su servicio. Ahí en ese momento, estamos hablando del 2020 por allá, se llamó a licitación para que empresas que quisieran cubrir el tema del servicio urbano. Y bueno, después con la pandemia, obviamente, eso quedó un poco de lado hasta que, bueno, asumió el tema de TAV, o sea, fue TAV el que asumió el servicio urbano. Cuando vinieron los vecinos a reclamar como que el urbano no pasaba, nosotros empezamos a movernos a ver si esto era así. Hablamos con Agustín Berazategui y nos dijo, no, mirá, están los turnos, están pasando. Y entonces fuimos a corroborar personalmente a las paradas para ver si eso era. Lo que nos encontramos es que ahí entendemos la situación de los vecinos que a veces decían, no, no pasa, no está pasando. Es que, claro, acostumbrado a lo que teníamos todos, ¿no? El urbano, aquel azul grandote, ahora fueron, era una camioneta gris sin algún identificativo que diga urbano. Entonces la gente decía, no pasa. En sí estaba pasando. Entonces, junto con los vecinos, junto con la empresa, nos pusimos de acuerdo en querer solucionar, ver también preguntarle a la población qué era lo que estaba faltando, si era tema identificativo, si era tema un poco más de horario, si era tema de ver también con los centros estudiantiles, que coincida, porque obviamente no están todos los horarios, porque hoy por hoy la rentabilidad no es en la parte de negocio o empresa viable. Entonces, obviamente, con los horarios que hay, queremos hacer un relevamiento de todo y poder sincronizar. Hay mucha gente, obviamente, que no sabía que los servicios de TAO, los que van directo para Colonia, directo para Rosario, se podían utilizar como urbano. Eso los vecinos no sabían. Pero acá lo importante es que se está trabajando. Lo que se va a hacer ahora, se va a ajustar todos los horarios bien para que todo el mundo, sea de UTU, Liceo, Escuelas, puedan entrar en hora y cuando salen, tener su vehículo para llegar a su casa. Se está tratando también de ver el tema de los vecinos, porque ellos son del barrio La Aviación, a ver si se puede buscar una solución también ahí. Y próximamente vamos a darle una linda noticia para que entre todos podamos tener una buena comunicación, porque eso creo que es lo que faltó, comunicación, que toda la gente en cualquier rincón de Juan Lacaz sepa que está el servicio urbano, que lo pueden utilizar y que llegue a un acuerdo y que vuelva ese servicio a poder utilizarlo y ya dejar de gastar un poco. En este caso es de destacar la buena disposición de la empresa, que bueno, un poco por el tema de costos, a veces los números dan o no dan y en eso no hay segundas opiniones, pero también el no claudicar de los vecinos que con esfuerzo siguieron viniendo y también tratando de que este tema saliera, buena disposición del gobierno departamental a través de la dirección de tránsito de Colonia y también del municipio. Falta la otra parte que es la parte de la gente. Bueno, va a venir esa parte de comunicación, como tú decías, que lo próximo va a ser comunicar los horarios de forma detallada para que pueda la gente usarlos definitivamente. Exacto, ni hablar, yo me saco el sombrero por Agustín Berazategui, Will de Gonea en la TAB, porque realmente nosotros a través de esta problemática, o sea, tranquilamente ellos pueden decir, bueno muchachos, este es el servicio que yo les puedo dar, si no les gusta busquen otra cosa, y no, al contrario, abrieron las cartas, dijeron, listo, mira, esto es solo horario, si hay que ajustar algo, esto y lo otro, estamos abiertos, y eso es lo que vamos a hacer después que tengamos este relevamiento que estamos haciendo en todos los centros estudiantiles. Eso te iba a decir, en cuanto a los horarios se ha hecho un relevamiento para que coincida con los horarios de entrada y salida de los centros educativos. Exactamente, entonces ahí, después de tener todo eso, nos vamos a juntar con ellos para detallar a fondo bien todos los horarios y después de ahí sí poder largar a la población a través de tu medio y eso, toda esta información para que de una vez por todas quede una sola información, que todo el mundo se entere y vuelva nuevamente a utilizar este servicio. Gracias.